¿Cómo que te vas a ir? ¿Cómo que te vas a ir sin mí? Ahora te aguantas mamita, yo no soy tu juguete Y aquí nadie se sale hasta cumplir lo que promete Ya tomaste mi cariño, gastaste mi dinero Y ahora tú me dices por borracho no te quiero Mira que casualidad, cuando me dejo enterar Que tú eres como aquella, llegan, pegan y se van Si ya te quieres ir y no te importa mi dolor ¿Por qué te llevas todo? Pido una explicación ¿Cómo que te vas a ir? ¿Cómo que te vas a ir así? ¿Cómo que te vas a ir? ¿Cómo que te vas a ir sin mí? Ahora te aguantas mamita, yo no soy tu juguete Y aquí nadie se sale hasta cumplir lo que promete Tomaste mi cariño, gastaste mi dinero Y ahora me dices por borracho no te quiero Mira que casualidad, cuando me dejo enterar Que tú eres como aquella, que tú eres como aquella, llegan, pegan y se van ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Para que sigas tú contenta Perdóname mujer Ya tú sabrás ¿Cómo le harás? Perdóname mujer